Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación. Esto es, en la recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. ¿Cómo estamos, amigas y amigos? Muy buenas noches, nueve de la noche, en punto, como todos los días sábados, más de 540 invitados aquí en la recámara. Un programa para pasarla bien, para entretenernos, para pasar el rato, conocer diferentes personalidades, diferentes profesiones. Gracias a quien nos recibe sábado a sábado, Hotel Hyatt Centric, en pleno corazón de las condes. Avenida Poquindo, con Enrique Foster, Enrique Foster 030. Ya están abiertos a los salones, si quieren arrancarse un fin de semana, reuniones, matrimonios. Se vienen aquí al restaurante Hyatt Centric. Su casa, nuestra casa. Y adentro, aquí, tenemos uno de los mejores restaurantes de Chile. ¿Y por qué no decirlo de Sudamérica? Amandine, el único con un chef belga estrella Michelin. En Chile, encontrar un chef estrella Michelin, wow, tiene que venir a Amandine y tiene que reservar, eso sí. Un gran saludo a Van Trust Capital, gestora de inversiones, AGF Factoring. Ya con oficina en Enrique Avenue, Miami. Y si usted quiere saber mover sus platas, qué hacer con lo suyo, qué mejor con profesionales serios. Van Trust Capital. Un gran saludo a ellos. También Viña View Manent, en pleno Valle de Colchagua. Ahí en Cunaco, usted puede recorrer en carroza la viña, ver cómo se hacen los mejores vinos, las mejores cepas. View Manent. Ruta 66, en pleno Isidora, Goyenechea. El mejor restaurante con la mejor barra de Santiago y de Chile. Una barra que usted puede pedirse los mejores tragos, los mejores jugos, cervezas de todo el mundo. Y después le tienen su mesa lista para ir a comer. Ruby Tuesday, aeropuerto internacional, aeropuerto nacional, San Carlos de Apoquindo. Qué rico era Ruby Tuesday comerse esos french fries, esas costillas, para ir con toda la familia. Un gran saludo a nuestros amigos de Valle Bendito, inmobiliaria a lo largo de todo Chile. Si tiene sus terrenos, si quiere moverse, que le digan compra aquí, vende, arrienda, inmobiliaria, Valle Bendito. Un gran saludo a Luis Valdebenito, al CEO, presidente, headquartered from all over the world. Y también a Pesebrera, en Cachagua. Esa cafetería que ustedes dicen cuando van yendo a Zapallar, Cachagua, al frente del ecuestre, tiene Pesebrera. Unos cafés, unos brownies. Ahora vamos a ir luego para allá, así que ahí vamos a seguir contándole las cosas ricas que tienen. Pizza, y ahora en el verano, que empiezan los días bonitos, música tocada por su propio dueño con su conjunto. Es decir, Pesebrera en familia, antes o después de la playa. Qué rico, ¿no? Un gran saludo a Ailanti Home, Sense, Perilanti, Esencias, Trek Diseño, Rollers, Cortinas, y también nuestro amigo de Aguasten Plaza. Un gran saludo a nuestro amigo Aquiles Portaluppi, de Leap Properties. Aquiles, te saludamos y esperemos que te vaya muy bien en esta empresa que es el presidente y headquarter también, all around the world. Hoy día tenemos un invitado de primer nivel. No se queda nadie, ¿verdad? No, nadie. Tenemos un invitado de primer nivel. Un invitado de primer nivel trasciende la frontera. Las trascendió en el colegio, las trascendió después en la universidad, las trascendió con su grupo, las trascendió lo que está haciendo ahora con el puro nombre. Y cuando ustedes vean el rostro, yo quiero presentar a un gran invitado, a mi amigo, ex, no, es solista, la voz del grupo UPA. ¡Wow! Todos están diciendo. Y uno de los mejores conocedores del vino a nivel mundial. Señoras y señores, don Pablo Ugarte Cox. ¿Cómo le va? ¡Pablito! Muchas gracias, Raúl, por la invitación. ¿Cómo estamos? A la recámara. Muy bien, gracias. Estoy contento de estar acá en tu programa para poder conversar de lo humano y lo divino. Y lo divino. Y lo divino. Oye, Pablo, es divertido estar contigo así sentado conversando de una manera, entre comillas, formal. Después de haberte visto toda la vida y cantando y bailando, yo por lo leí una vez en mi vida, entonces yo bailé con mi señora con UPA y seguimos cantando. ¿Qué manera de trascender el grupo UPA? Bueno, sí, hemos tenido suerte que parece que las canciones han envejecido bien. Entonces, siguen escuchando en las radios, en las radios de regiones. Yo me sorprendo también porque algunas veces voy caminando y la gente como que se me acerca y quiere sacarse fotos conmigo todavía. Y es súper bonito eso haber trascendido las décadas, digamos. Pablo, tú decís que envejecen las canciones, pero el único que no envejece es el vocalista. Tenía un pacto con el diablo, cuéntame. Tengo un pacto contigo, Rob. Tú envejeces y yo no. No, la procesión va por dentro. La procesión. Nunca hay que creer todo lo que se ve. Todo lo que se ve, qué buena esa. Oye, Pablo, el primer video que te hicieron fue ese video con colores, con fondos negros, si no me equivoco, en el grupo UPA. Creo que el primer video fue de la canción La Bamba, que fue como en un galpón antiguo, creo que fue en Machaza. ¿Chilevisión? Claro, cuando estaba todavía en Ruinas. Y ese fue el primer video que se hizo y luego... ¿Del Jaime Capó después? No, después, claro, después hizo Jaime Capó. ¿Con una técnica que no se conocía en Chile? En 16 milímetros. Venía llegando el de California y hizo Ella Llora. De Berkeley, él estuvo en Berkeley. Sí, venía, hizo la canción Ella Llora. Sí. Que es súper divertido porque salen varias personas que después fueron conocidas. ¿Cómo? Como, por ejemplo, sale en una duna corriendo la Pilar Jorquera. Después sale, bueno, sale Amanda Jara, la hija de Víctor Jara, sale la Claudia de Gasol, una bailarina. La hija de Víctor Jara. Y también la niña que sale en el centro es la actual directora de una institución muy importante del país, que es el Tribunal Constitucional. ¿No es abogada? Sí. Ah, no. Y me llamaron a mí del diario diciendo, oye, ¿qué relación tienen ustedes con esta niña que 30 años atrás salió el video de UPA, cuando era una niña? Y me decía, no tengo ni idea si la llevaron los productores y resultó que 30 años después pasó a ser la presidenta de una institución súper importante. Qué increíble. Sí, qué loco. ¿Tú saliste del colegio y entraste a estudiar ingeniería? No. Yo salí del colegio y me fui a viajar por el Amazonas. Ah, no. Y viajé por todo el Amazonas. Ya, pero viajaste cuántos meses, tres semanas. Después tuve como dos meses viajando por el Amazonas, por Brasil, y en Brasil yo ya venía, digamos, bueno, venía tocando en los festivales de la canción de los colegios, tú sabes, y que me iba súper bien. Ya venía tocando como, ¿cómo se llama? ¿Como Pablo Lugar? Sí, como Pablo Lugar. También en esa época me decían Boró a mí, en el colegio. Pero bueno, yo... ¿En San George? Sí, tocaba en los festivales y me iba súper bien. Después ya ni siquiera participaba, sino que iba como artista. Entonces todo el mundo me decía, hoy te he dedicado a la música. No sé, yo no creo, porque qué... No tenía muchos referentes. En una época de dictadura, donde no había artistas, no había shows, muchos artistas estaban fuera, no se sabía mucho de vida artística, vida nocturna. Y los artistas que uno veía eran lo que podía haber comenzado gigante. Entonces no era muy llamativo para mí ser músico, en Chile. Acá hay que tocar el Sábado Gigante, te dije que eras todo siempre lo mismo. Claro, bueno, era una camarilla que uno veía. Eras cantantes todos los sábados. Entonces, en Brasil, fíjate, descubrí que la música era súper importante. La importancia que se le da a la música en Brasil es tan fuerte como el fútbol, tan fuerte como el turismo. La música es todo en Brasil. Tú te subes un bus y están los chicos haciendo percusión atrás. Y dije, bueno, la música es lo mío. Y volví y me estudié en el Conservatorio de la Universidad de Chile. Estudié licenciatura en Música Convención en Canto. Porque mis papás me dijeron que tenía que estudiar algo. Y en ese minuto no había cómo estudiar música moderna. Entonces la única manera era esta carrera que se abrió en la Universidad de Chile. Pero aquí en el colegio te iba bien. Sí, me iba bien. Sí, por eso pensé que había estudiado ingeniería. Sí, me iba bien, pero gracias a los profesores, más que nada. Porque yo iba poco al colegio. Porque o estaba esquiando o estaba cantando. Sí, tenés razón. Aunque me acuerdo que tenés toda la razón. Con el chico... Balbontín. Sí. Y bueno, entonces nosotros estábamos a cargo del refugio del colegio. Del tenis todo. Que es llegando a Farellones. Claro. Ah, a mano izquierda o a mano derecha que es el de la Alianza Francesa. Entonces yo tenía licencia para desaparecerme el colegio mucho. Cuando quisiera. Sí, sí. Entonces, claro, me iba bien, pero con harta cooperación de mis compañeros y de Antonio Bascuñán, sobre todo, que me enseñaba todas las pruebas media hora antes. Y como era un genio, me dejaba impecable. Y los profesores también que siempre decían, no, no podemos... O sea, tenemos que cooperar con Pablo porque él tiene, aparte de estudiar, tiene otras materias. Así que me... Pero no, en realidad me di cuenta que no tenía interés de meterme en una carrera formal porque en el fondo la música me había capturado y estudié en el conservatorio, licenciatura en música clásica. Y luego, cuando mi carrera en el conservatorio se proyectó en serio, y me escogieron para ir a cantar con título La Pasión según San Mateo a una catedral en Stuttgart o en Hamburgo. Ah, a ese nivel. Ahí yo dije no. No. Dije no, yo no... Yo quiero que mi carrera vaya por un lado más popular que de iglesia y... ¿Qué era lo que sentí en la sangre? Claro, entonces ahí me retiré, fíjate, cuando tenía el pasaporte para irme a estudiar a Alemania, dije no, no, en realidad esta es una decisión que tengo que tomar muy bien. Y me quedé en Chile y ahí, bueno, hice los grupos de música que ustedes conocen. Y eso creo que, bueno, siempre me ha gustado la música clásica mucho, el canto lírico, soy un fanático del canto lírico y cada vez que puedo voy a la ópera y... Sí, me sigue gustando mucho, a mí me gusta toda la música, pero me gustaba más que tocara como en ambientes más populares. Más populares por un tema de piel, no más o no. Sí, por inmadurez quizás, o sea, o mucha madurez, no tengo idea, en el fondo es lo que sentí en el minuto que tenía que hacer, pero no sé, quizás si hubiera seguido la carrera clásica, ahora estaría dando clases en Europa y no hubiera hecho nada de lo que hice, entonces no estoy para arrepentido. ¿A qué edad tú, con el grupo UPA, qué edad tenías cuando empezaste? O sea, yo toqué en el Festival de Viña a los 22 años. ¿Y el grupo UPA cuánto antes se armó? Se había armado un año antes. Pero perdón, lo tuyo fue explosivo, armaste el grupo UPA, escribiste un par de canciones y a los dos años estáis arriba del Festival de Viña. Claro, pero eso fue, Raúl, una suerte de principiante, porque la verdad es que UPA no tendría que haber ido al Festival de Viña ese año, después sí, pero ese año no, porque nosotros estábamos como en el segundo de la lista del sello para ir al Festival de Viña y el primero eran los prisioneros y los prisioneros fueron vetados por TVN en ese minuto, porque TVN estaba en el aparato comunicacional del régimen, entonces no, estos cabros no, y ahí en el sello dijeron, bueno, ¿quiénes son estos cabros? El que sigue es UPA. ¿Ya? Bueno, ya, pero ¿cuántas canciones tienen conocidas? Una que se llamaba Sueldo. Bueno, ya, pero van a tocar tres canciones y chao. Ya, ok, pero el sello no instaló. Nosotros no tendríamos que haber ido. Y después, bueno, después se hicieron los hits de UPA. Y tocaron las tres canciones. Sí, hubiera sido maravilloso haber ido cinco, seis años después al Festival, pero nunca se dio. Ah, ¿no se dio después? No, después no se dio. ¿Cuál porció el motivo? No sé, las programaciones, ya también cuando ya teníamos muchos hits instalados, la fiebre del rock latino había bajado, muchas cosas en el fondo, pero, bueno, también teloneamos a Sumo en la Quinta Vergara, hicimos un show súper lindo ahí ese mismo año, pero mucho más largo. Eso, lo mismo nos pasó cuando teloneamos a los Rolling Stones, en el Estadio Nacional, pero ya con el grupo Los Barracos. También éramos que parece que el segundo en la lista. Y el primero no pudo por alguna razón y corrió la lista. Y de repente me llaman y me dicen, ¿estás disponible para terminar en la Rolling Stones? Y dije, déjame ver mi agenda. Así que fue súper bueno eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todo como es todo todo el tiempo que he estado contigo pero todavía todavía lo siento aquí se está en spotify si alguien la quiere es muy conocida sí claro pero fue un grupo que duró un disco no se duró ese disco y después se disolvió para los barracos y te dicen con rolling stone por tiro te dices cuenta que la verdad la llamada si era el sello ya era el sello y en el antes o durante los ensayos te tocó estar con miga y el verlo a 100 metros no lo veía a dos metros lo que pasa es que tuve tuve la suerte que yo estaba dando una entrevista para una para un medio argentino en el túnel del estadio y ahí había un el día del evento el día del concierto ya nosotros teníamos que salir a tocar a las 7 de la tarde ya habían como 40 mil personas y estábamos en el túnel y había mucha gente en el túnel y de repente entraron dos guardias ingleses y echaron a todo el mundo a los camarines a que se encerraran y había ahí una carpa con un pasto sintético adentro el túnel una gran carpa y a mí con el periodista argentino nos dejaron por alguna razón y yo no voy a ellos que se queden y quedamos yo y el periodista o el periodista y yo en el túnel y realmente se abre la puerta y entra mick jagger con un personal trainer y un doctor con un tanque oxígeno y pasa al lado mío y se pone a trotar en la carpa está en el pasto sintético él hace ejercicios preolímpicos antes del concierto y ahí bueno lo vi un tipo con un cuerpo de 18 años y una cara de 170 impresionante tenía una grieta que el cajón del maico y había bueno y después nos fueron oscar y tocábamos nos fue increíble y y después lo más increíble de todo raúl fue haber visto el show de los rolling stone en backstage saber haberlo visto así como como un técnico y nosotros como un técnico viendo el show así el movimiento veíamos adelante y atrás al mismo tiempo todo lo que pasaba y fue el real show de atrás fue un show increíble o sea ellos se relajaron a la a los 15 minutos tenían el estadio en el bolsillo y tocando rhythm and blues no más a cero para la infernalia bueno había una cobra gigante que sea en la época de la cobra qué número de rolling stone era que venía a chile la primera vez en la cuarta primera han venido dos veces ya que yo me quedé con alberto plaza y el que yo me quedé con 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 yo muy bien muy bien hoy 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 el tema de 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 haber teloneado al rolling stone te dio a ti un poco más de visibilidad para afuera todo va sumando todo va sumando pero él lo que pasa sigue ese grupo no duró más de un disco porque en el fondo nos dimos cuenta que la visión que yo tenía la música que quería hacer con ese grupo era más la música que siempre sentido y el conjunto de los músicos venían de tocar con el jobas con celo entonces estaban tirando la cosa según una cosa más como latina de percusiones y clave que habla de la latina y entonces nos dimos cuenta que no que no íbamos a poder perseverar porque teníamos como metas estilísticas distintas entonces ahí decidimos terminar ese grupo y ahí ahí pasó la colombina a liderar y se conformó el grupo los ex y yo pasé a tocar el bajo y la colombina pasó a ser la cantante con el grupo los ex que un súper grupo y la colombina antes que instrumento tocaba teclado a teclado teclado y voces hacía coro era como la señora paul mccartney claro pero tenía una tremenda voz y unas tremendas letras entonces yo le dije sabes colombina ahora tú tienes que liderar yo me pongo al servicio de tu talento pero en el fondo tú tienes que pasar adelante porque tiene un una tremenda voz y unas tremendas letras y unas tremendas canciones y ahí salió el disco caída libre de los ex que fue un súper éxito sí claro qué y que hay muy joven en todo eso sí bueno se recuerde que rambo escribió una temporada en el infierno a los 18 años o sea no nunca se es tan joven hay otros que empezaron a los cuatro años poeta y y carolina herrera a los 40 años no se hizo famosa o sea la edad es una actitud no 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 exactamente una pregunta que te quería llevar de tu paso por la música en qué momento tú dijiste o la vida te llevó a cortar el tema musical el tema musical nunca se corta la música una enfermedad que se se va grabando con el tema pero lo que pasa es que uno cambia digamos el el estadio donde se desarrolla la música por ejemplo yo ahora hago mucha música para mí para mi señora para mi amigo en la casa y ahora estoy empezando a tocar de nuevo en vivo pero con una actitud mucho más señor o sea no 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 estoy como en la industria así como tratando de ganarme la vida full con la música porque no tengo como tú sabes otro otras materias y nunca se corta la música nunca la cortamos lo que hace que los grupos tienen ciclos los los fans van creciendo después vuelven se van vuelven y son 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 momentos en la vida de un artista que es que que son en que son como como una montaña rusa pero en realidad siempre estado ligado a la música de alguna manera porque hubo para tocó hace unos tres años atrás dos años atrás yo dejé de de militar en upa el año 2013 porque en el fondo estaba viajando mucho y y en el fondo la última gira que yo hice con uva fue el 2013 que tocamos en el movistar arena tocamos en el caupolicán hicimos una gira por chile que fue el como el último comeback digamos y después de eso como que como que se se puso pausa y ahora yo estoy tocando bueno éxitos de toda mi carrera con con bandas con distintos músicos con piano tú no estoy en las bandas bajo y él en el piano estoy en mi casa en tu casa cuando mando con un homenaje a manzanero armando manzanero boleros en eso estoy en el último vídeo que te di que subiste fue una despedida un amigo tuyo que me hacía cantaste al piano en tu casa canté la conquistada de los jaibas me gusta mucho el piano es increíble como manzanero ha tocado la fibra de todo este maestro 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 te tocó estar con él conocerlo no fíjate y sentí mucho su muerte pero yo manzanero lo sigo desde que tengo seis años por los papás de nosotros no hubo por la radio que se escuchaba en la cocina de mi casa en el fondo ahí yo aprendí a escuchar música en la cocina de mi casa manzanero leodán nicola di bar y ya nivela nino bravo rafael toda esa camada de artistas italianos y españoles y mexicanos que serán los de josé los que nos toques josé chile nunca llegó nunca no es que hay artistas que son muy grandes en países muy grandes y no necesitan ir a ninguna parte o sea por ejemplo elvis presley nunca tocó fuera de eeuu como la única en la única parte que tocó fue en alemania no no en cómo se ponen estas islas en el trópico de hawai en hawai cuando hacía las películas claro pero nunca nunca fue a europa nunca vino a latinoamérica menos bueno ni el diamond son artistas que son tan grandes en su propio en países muy grandes y no necesitan no alcanzan a salir pablo en qué momento tú encuentras esta vocación tuya por por el vino por por hace muchos años atrás nos encontramos en santa cruz no me acuerdo que estaba empezando en los temas en los vinos en qué momento saltas de la música algo profesional algo ya entre paréntesis más estable que ser músico bueno mira el vino siempre estuvo en la cultura y en la dieta de mi casa familiar en mi casa había así como había servilletas tenía que haber vino en el fondo al almuerzo y a la comida y se toma en forma moderada yo ella me paso tomar una copita doy y siempre siempre había vino otra parte de la cultura de la casa entonces para mí el vino es algo que desde que tengo uso de razón están en mi mesa cuando y cuando más joven a los 18 me encantaba el vino y iba y me compraba mi finito y cuando tenía plata me compraba uno más caro y sentía la diferencia sentía la diferencia y me gustaba lo más caro cuando cuando lo tenía opción de comprarlo y en un momento dado hace más de 20 años se me ofreció formar parte como de una crear una agencia de comunicaciones y marketing para el vino le pusimos idioma vino y ahí empezamos a atender a la industria pero con sacándolo de la caja de lo típico digamos por ejemplo la primera pega que hicimos fue con 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 un chef de valle nevado a 4.000 metros con casa al apostol y si con close aparta hicimos unas fotos con con un plato y el cosas escénicas que sacaron al vino de la escena típica y cruzar el vino con otro tipo de activos como turístico patrimoniales que un poco lo que he hecho con catador ahora para sacarlo de la caja la industria y hacerlo más cercano a la gente porque en el fondo el vino en chile ha sido explicado muy técnicamente los últimos años y la gente como que sentía que para tomar vino había que ser como un doctor en en oxford porque había que tenía que saber muchos términos extraños que se yo y cuando el vino es algo que está hace seis mil años nuestra civilización y se puede explicar se puede explicar y contar de una manera muy fácil son sensaciones en el fondo entonces ahí bueno decidimos hacer esta agencia decidimos tener empezar a trabajar empezamos a trabajar con la revista gourmand que era de álex gonzález y que él creó el catador el concurso catador y bueno 19 años después compramos catador y lo internacionalizamos 19 años después imagínate en el fondo la vida se dio una tremenda vuelta yo trabajé mucho en distintas cosas y se diplomaba la universidad católica en vino y bueno me transformé en jurado de concursos estuve trabajando en la corfo también en atracción de inversiones para la industria del vino así es que me metí por varios lados en el tema ayer porque tú pasas harto en concurso en europa sí sí casi todo el primer semestre me la paso viajando como jurado en en cato en parís en burdeo en madrid ahora estuve en eslovaquia estuve en rumanía en finger lakes en nueva york en pero que lo que fin es finger lakes en upstate new york en la parte los lagos fingers digamos que son que están cerca de rochester en berlín también he catado en brasil en el fondo he tenido la suerte de poder conocer muchos vinos de distintas partes del mundo y poder digamos tener un una tasa comparación con lo que se hace acá y es súper interesante eso cuál es el salto que nosotros nos falta a nivel mundial para el tema del vino es un tema de inversión publicitaria de decir conozcan más el vino pruébenlo porque hace un par de años atrás sé que en boston hicieron una campaña relativamente grande que invirtieron dos o tres millones de dólares que están en los buses en varios lados pero no hay más nunca si mira es un tema complejo porque calidad la tenemos no si tenemos tenemos calidad tenemos diversidad nos falta todavía digamos recorrido porque el vino hay una gran frase de la baronesa philippe de rochil que dijo en el vino los 300 primeros años son los complicados en el fondo el vino hay que mirarlo a largo plazo no sólo en la época en nuestra época republicana tenemos 200 vendimios pero los italianos tienen mil vendimios o más entonces ahí hay bastante experiencia para atrás entonces lo que lo que lo que le pasa a chile es que lo que le pasa a otros países pequeños que están rodeados de monstruos y que aunque tienen calidad no tienen imagen país en el en el en el sector digamos es chile tiene hoy día una imagen sectorial del vino muy potente en el mundo porque se ha colocado en más de 150 países con vino de muy buena calidad a bajo precio entonces como que no nos fijamos en una franja en la cual somos el vino de todos los días pero nadie se hace famoso por llegar con una botella vino chileno una comida porque es un vino que es considerado como un vino de todos los días un vino rico pero no es un vino como como con fashion ahora no es para el día asado con tu amigo algo especial ahora te estoy hablando a nivel de la del público masivo en el público ya más especializado ya se sabe que chile que argentina hay diversidad hay calidad hay pequeñas producciones es el problema que en chile las pequeñas producciones del vino chileno no salen al exterior porque no tienen carenas de distribución los distribuidores buscan marcas consolidadas marcas grandes que puedan invertir entonces hoy día hay un hay un hay una migración de vino a cosas de nicho a restaurantes específicos en nueva york en chanjai en en parís pero son cositas de 10 cajas 8 cajas pero se está empezando a producir un una distribución de vinos chilenos de de pequeñas producciones que le está empezando a entregar un poco de diversidad a los segmentos de restaurantes más cool más más donde la gente busca cosas menos intervenía cosas menos conocía cosas que no estén tanto en google cosas que no estén tanto en los free shops que sean como especiales y que tengan una cara detrás no una corporación de que tengan una historia un un relato debajo del relato que sea reconocible que la gente pueda decir mira esto lo hace un matrimonio en maipocosta o esto lo hace un lo hace una familia en itata y la señora hilda es la señora que va y corta la uva todos esos relatos empiezan a cooperar y se empieza el vino chileno a encontrar nichos de especialidad pero el fuerte te dirían 85 90 por ciento del vino chileno que es que anda en el mundo es vino de alto consumo entonces lo que le falta chile para instalar el vino de más alta gama que no necesariamente el de pequeñas producciones sino que es el vino que podría competir en segmentos de precios superiores y puedes decir no si chile también produce vinos de alta gama bueno es mucho marketing de guerrilla es mucho mucho en hacer acciones que impacten y que en el fondo no tengan tanto costo y ahí 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 enlace la creatividad y el ingenio de las personas que están algo que están a cargo de promover el vino chileno exterior por ejemplo no es lo mismo arrendarse un gran salón en el mario de nueva york para hacer una cata de vinos chileno que llegar a un acuerdo con el alcalde brooklyn y tomarse una plaza por ejemplo pero esas cosas no se hacen entonces y decirle a brooklyn usted venga ya que haga brooklyn en la plaza caña o en la plaza el golf y yo hago yo hago chile en una plaza en brooklyn y ese tipo de intercambios que requieren conversaciones que requieren un talento como de creación no se hacen porque en el fondo el día a día se come a los ejecutivos yo creo que faltaría un poco más de creatividad para los países como chile en que no tienen el recurso para ganar la australia para ganar la nueva zelanda para ganar bueno para qué decir españa italia y francia pero en el fondo nuestros competidores nosotros casi nos tenemos que mirar con con países claro como como argentina como como países como no sé como eslovaquia como república checa que producen vino increíble pero pero que no son muy conocidos porque los grandes monstruos tienen abarcado todo el mercado yo ahora acabo de estar en en austria en eslovaquia y en república checa tomando unos vinos maravillosos o sea europa del este está haciendo vinos increíbles y que están en restaurantes súper especializados en nueva york y en grandes capitales pero que no son si yo te digo vino checo tú decís no los checos hacen cerveza vino esloaco tú me decís no lo esloaco no son países que hacen vino desde la época de los romanos pero han sufrido dos guerras mundiales ocupación comunista sequía o sea no sé qué digamos el problema económico y que ahora recién está empezando a dar la luz entonces vino rico allá en todo el mundo en bolivia y vino maravilloso en tarija en sinti en uruguay en perú ahora están saliendo vinos súper ricos de alta gama nosotros en catador por ejemplo estamos evaluando vinos de 20 países y nos da y nos damos cuenta que en el fondo cada vez países que uno no se imaginaba colombia de su vino o sea en el fondo están empezando a producir cosas bien interesantes todo y aquí es mi alma de nada bueno e Un gran saludo a Luis Valdebenito del grupo Valle Bendito terrenos, casas una inmobiliaria de primer nivel a lo largo de todo Chile lo mejor para asesorarse con ellos Acuérdense, Grupo Valle Bendito Me interesa saber tu empresa que es más que una empresa así como... Una organización Una organización Catador ¿Cuál es el concepto de Catador? Bueno, Catador este año cumple 27 años ininterrumpido realizando un concurso de vino y ahora de vino y espirituosos de destilado Nosotros tomamos el concurso el año 2014 y le hicimos una reingeniería y ahora pasó a ser un concurso con un jurado internacional para vinos internacionales y abrimos el concurso al mundo Entonces lo que nosotros hacemos es que todos los años recibimos más o menos o albergamos más o menos 70 jurados de 15 nacionalidades expertos Master of Wine Master Sommelier Periodista Enólogos Distribuidores Los congregamos en Chile para evaluar vinos de todo el mundo De todo el mundo De todo el mundo Y los premiamos Ahora tenemos una premiación bueno, un concurso del 31 de octubre al 5 de noviembre y vamos a hacer la premiación en el Centro de Convenciones Montichelo ante toda la industria ¿Cómo llegan ¿Cómo se seleccionan los vinos chilenos y cómo llegan los vinos de todo el mundo a esta competencia? Bueno, Catador ya es ¿Hay inscripción? Sí, claro ¿Ustedes invitan? No, no, no Catador es si fuéramos como un torneo de tenis para que más o menos lo entiendas si fuéramos la ATP nosotros seríamos un máster que se realiza en Chile entonces estamos dentro de un circuito de concursos internacionales nosotros somos miembros de la VinoFed de la cual yo estoy en el directorio que es una federación de grandes concursos internacionales del mundo más de 18 concursos nos están los más importantes y aparte estamos patrocinados por la OIV OIV que le dicen los españoles que es como la FIFA del vino entonces Catador está en la retina y en el radar de la industria mundial es un máster dentro de este circuito entonces no hay nadie en la industria mundial que no sepa que en Latinoamérica se hace un concurso que se llama Catador World Wine Awards entonces nosotros publicamos publicitamos y nuestra página web orgánicamente bodegas de distintas partes del mundo se inscriben en línea y una vez que se inscriben después mandan sus vinos nosotros tenemos el privilegio de tener un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y el SAC nos permite tener una carta de presentación de estos vinos que llegan del extranjero y que entran no como productos comerciales sino que vienen especialmente a ser evaluados a Catador por lo tanto está prohibida su venta entonces eso significa que también lo hace ser más fácil el ingreso de estos productos porque son pequeñas partidas además y así como nos llegan productos de distintos lados también nos llegan por ejemplo SAC de Japón este año tenemos 51 SACs japoneses participando en el Catador Spirit Awards tenemos Cachaza de Brasil tenemos Singani de Bolivia tenemos Gin de 6 países ¿se prueban tal cual de la botella a la copa o al vaso? no, los vinos los productos Cachaza no, sí, tal cual tal cual tal cual tenemos dos concursos por eso te hablé ahora de los espirituosos tenemos un concurso dedicado a los fermentados de uva que son los vinos blancos tintos espumosos rosados fortificados y tenemos un concurso que es el Catador Spirit Awards que ahí evaluamos todas las familias de distilado y licores entonces en Spirit tenemos Gin de 6 países o 7 países y en el vino tenemos vinos de más de 16 países en el fondo y los vinos se catan a ciegas se mete la botella se mete en una bolsa de lino muy bonita que dice Catador y se sirve a ciega al comité que son 8 comités de cata los cuales tienen el producto en un vaso sin saber la procedencia sin saber la marca sin saber muchos detalles más que el alcohol la añada y el color del vino si es blanco, tinto, rosado que se yo o en este caso la familia de destilado si es un destilado de uva si es un destilado de ágave como sería el tequila el mezcal o si es un destilado de azúcar que sería el ron la cachaza o si es un digamos un destilado cebada que es el whisky en el fondo se sabe la familia y ahí el curado tiene que evaluar porque son todos técnicos y todos especialistas tienen que evaluar organolépticamente si este producto amerita o no un premio y nosotros también premiamos solamente el 30% del universo de muestras que llegan o sea no todos ganan un 70% queda con cuello tiene que participar de nuevo vale otro tiene que sí o sea en el fondo porque no sería justo premiarlos a todos es no premiar a nadie entonces entonces nuestros reglamentos que son los mismos reglamentos de los concursos internacionales nos permiten premiar solamente un 30% del universo ¿quién selecciona esas 8 botellas? esas 8 ¿esas 8 comisiones? no, no cuando van a probar les ponen 8 botellas tapadas en lino ¿verdad? no, no, no el jurado en el caso del vino puede catar hasta 40 vinos 45 vinos diarios normalmente las catas son en la mañana y se hacen pausas café entonces nosotros hacemos los flys que se llaman o las sesiones de cata de acuerdo a las familias por ejemplo primero van los cavernés después van los merlots ah ya no es que se mezcle unos con otros no, no, no merlots blancos se catan pares por ejemplo las pequeñas producciones se catan entre ellas los vinos íconos se catan entre ellos los vinos categoría general se catan entre ellos y dentro de la categoría general se hace lo que es por ejemplo cavernés o riñón salen juntos y dentro de los cavernés o riñón los más primero se catan los más nuevos después los más antiguos los que tienen más barrica la puntuación es de 0 a 100 de 0 a 100 y las medallas empiezan en los 89 medalla de plata hasta perdón de 85 a 89 son plata 89 a 92 son oro y 93 para arriba son grande oro ¿ha tocado en Chile premiar con nota 100? no es muy raro que un jurado se atreva a poner un 100 ah si ah ni siquiera los guías los críticos chilenos se atreven a poner 100 porque 100 es como coquetear con la perfección y la perfección es una entelequia o sea en el fondo nadie nadie está dispuesto muy poca gente está dispuesta a levantar la mano para decir yo 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 conozco y sé sé lo que es la perfección hay críticos internacionales como Jay Sack Clint y Matkins que han puesto 100 puntos pero finalmente la cata Raúl es una actividad científicamente subjetiva totalmente en el fondo son aproximaciones a la calidad no son sentencias y para poner 100 puntos hay que ser un tipo que tenga un muy buen nombre para que se lo crean también entonces no 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 es llegar y poner 100 puntos que que mal que uno uno ve Perú lo felicitamos ve Argentina lo felicitamos Uruguay lo felicitamos no tenemos identidad país afuera que tú lo tocaste porque esa identidad ayuda a todo ayuda al vino ayuda a hacer crecer Chile que nos pasa que no tenemos un logo no tenemos colores Chile no mire yo he estado reflexionando sobre eso hace 20 años Chile no va a tener imagen país en la medida que los chilenos no nos creamos el país que tenemos partiendo por ahí ahora recién los chilenos están haciendo turismo en Chile ahora recién los chilenos están empezando a a mirar más Chile la pandemia también ayudó para eso que estar siempre mirando para afuera que lo afuera bueno que oye que viajé que mira lo pasé súper súper bien afuera está perfecto pero Chile es un paraíso primero los chilenos tenemos que creernos en el cuento y ser nuestros propios embajadores y estar alucinados con el lugar que nos tocó nacer porque Chile es absolutamente un paraíso según mi punto de vista eso es lo primero lo segundo tiene que ver también como se ha conducido el modelo chileno en los últimos 40 años en la medida que fue un modelo muy exitoso en lo sectorial en lo empresarial se hizo muchas empresas pero no se hizo mucho país las empresas no miraron en el directorio del viernes más el profit de los socios que el profit del país completo entonces cuando tú no haces país vas creando imagen sectorial y Chile tiene imagen sectorial tiene imagen de que somos ordenados tiene imagen de que somos disciplinados bueno o éramos tiene imagen del vino o sea tú hablás tú decís Chile afuera y te dicen sí buen vino pero imagen sectorial pero no tiene una imagen como ha construido Perú como ha construido países que tiene una imagen como que abraza el turismo patrimonial ancestral la gastronomía las culturas no hemos encontrado un punto yo creo de convergencia donde el ciudadano del mundo diga sí Chile es un paraíso está el fin del mundo pero también puede ser el comienzo el gran problema que tenemos son los gobiernos que viene un gobierno y quiere todo lo que vino atrás fuera otra cosa nueva y así nos llevamos cada cuatro años sí yo te diría que es eso y también la parte privada o sea en el fondo el mundo privado también por un tema de que aquí no se trata de como de echar culpa ni pegar ni agarrar latigazo a nadie es como como se ha desarrollado nuestro modelo Chile por ejemplo en el vino y en muchos productos su mercado es afuera entonces ¿dónde pone marketing la empresa privada? afuera no pone marketing en Chile porque Chile no es su mercado entonces Chile exporta más del 70% o casi el 70% del vino que produce entonces ¿dónde pone la plata la empresa? afuera entonces no hay una inversión en Chile para que Chile se robustez y sea un destino atractivo en algunas materias nos falta mucha capacitación en turismo mucha capacitación en enoturismo nos falta carretera escénica señalética nos faltan si bien Chile es un paraíso turístico y todos los años va creciendo un poco más nos falta mucho la Patagonia chilena yo la conozco entera y si tú te pasas a Argentina te veis una astería cada media hora o cada 15 minutos en Chile para encontrar una alcaldía de mar te pueden pasar 7 días en los fiordos o sea en el fondo y veis un ser humano o sea en el fondo lo que es muy lindo porque es muy virgen pero falta ahí un creerse más la posibilidad de que Chile es un destino de turismo aventura de turismo natural de primera línea entonces la imagen país se construye desde distintos vectores yo creo y yo creo que falta una convergencia una cohesión entre el mundo privado y el mundo público que se pongan de acuerdo y que como tú dices trasciendan el periodo electoral y construyan un relato que vaya a 20 años es que tú vas para afuera y Patagonia Argentina claro fuera el mundo lo han manejado muy bien y también lo felicitamos porque Patagonia no es Chile Patagonia es Argentina y no y no solamente eso es en el fondo Sudamérica Argentina o sea en el fondo Brasil y Argentina que son dos monstruos y Chile es como una Suiza un Uruguay al lado pero es uno más de varios está ahí como que mucha gente no sabe si es Chipre Chile si es que lo que es estamos cerca de Dubái no claro si tenemos luz eléctrica o no en el fondo el ciudadano medio no sabe mucho y eso es un poco lo que es ponerse de acuerdo unir energía unirse en lo privado con lo público y crear estrategias creativas que nos posicionen pero no como caballo de feria aquí cada uno va con su cuestión entonces así es súper difícil o sea nos salvamos juntos nos hundimos por separado como decía don Nica como decía don Nica ese era un tema que te quería tocar ¿qué se siente un papá ver a su hijo recibiendo un premio del nivel que le tocó representar a tu a tu suegro a su abuelo ¿tú te refieres cuando fue Doloro a recibir el premio Cervantes Alcalá de Henares? yo me emocioné si fue y ahí súper recién que era tu hijo me emocionó nada gracias mira la verdad es que para mí el capítulo mi hijo Nicanor es un capítulo muy íntimo muy familiar del cual no me gusta explayarme mucho pero en ese punto específico Nicanor designó al Tololo como como su representante en en la recepción del premio Cervantes en Alcalá de Henares frente al rey de España y al presidente de España etc y a todos los notables fue una sorpresa para nosotros yo en ese minuto vivía en París y llamé a Nicanor y le dije ¿por qué Tololo? porque iba a haber una presión muy fuerte de toda la familia de ¿por qué él? y no un hijo entonces Nicanor me dijo mira es porque el único que se sabe mis poemas de memoria y porque el único que me entiende o no sé algo así me dijo no sé si el único pero yo me entiendo perfecto y lo va a hacer bien perfecto y Tololo el único consejo que le di me acordé como de un consejo de Frank Sinatra le dije Tololo mastica las palabras no corras anda palabra por palabra nadie te apura igual con mucho miedo porque sabía que iba a estar expuesto a una cuestión muy grande y lo hizo increíble magistral lo hizo con sus momentos su lap ahí claro ahí me di cuenta que no necesitaba ni un consejo que venía con todo el chip y yo lo vi en París por internet y salió en la televisión inglesa y todo y ahí me costaba tragar cuando estaba viéndolo en vivo porque él no quiso que yo fuera fuéramos a Alcalá de Henares pudiendo haberlo acompañado estábamos en París porque iba su mamá entonces no quería como la presión de todas las familias de los papás la mamá y todo entonces como que se sentía menos presionado pero después nos fue a llegar nos fue a mostrar el premio a París ¿no te dijo papá no me quiero poner corbata no me quiero vestir así? no se complicó por eso aparte en esa época andaba en la moda de andar muy muy elegante muy elegante te lo decía porque yo traje muchos años con Don Roberto entonces hay una relación muy directa claro y yo lo quiero mucho a él le estimo mucho le agradezco mucho en mi vida y una pregunta que te quería tocar también por alguien que se fue hace 3-4 meses tremendo aporte de Roberto Edwards en la fotografía y en la producción en Chile en la vida y muy amigo y compadre de Don Nica Tololo un gran hijo siempre un gran hijo viene porque son vienen de grande papá gracias y eso no sé si aquí es el caso es así bueno tu señora vive contigo se mueve para todos lados es francesa pero se mueve o ella su headquarter está en París Sofía a la cual le mando un cariñoso saludo ella es de papá francés mamá chilena Sofía Lefulon con mucha familia con mucha familia en Francia claro y ella trabaja codo a codo conmigo en Catador somos matrimonio y partners y nos llevamos súper bien y somos aperrados para trabajar los dos y gracias a ella digamos Catador está donde está hoy día porque es una tremenda ejecutiva ella viene en el mundo editorial y sí la gran parte de los viajes lo hacemos juntos y otro nos dividimos Pablo quiero agradecerte se pasó volando una hora pero así podríamos tener el libro de Petete el libro de Pablo Ugarte esto no no para es que tocaste muchos temas yo no me preparo para las conversaciones no 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 me preparo es lo que uno sabe mira Viña Viu Manel del Flaco muchas gracias José Miguel Viu un gran reserva lo vamos a meter al concurso porque ellos no participan en Catador así que ahora lo voy a meter yo no vamos a hacer que participe muchas gracias te quiero agradecer sinceramente porque fue una conversación yo la sentí humana la sentí de piel sí muchas gracias hablamos con con Pablo con Paulito Ugarte el 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 que no todos conocen tanto sí sí bueno uno va va evolucionando y va teniendo distintas experiencias y actividades la verdad es que yo he tenido la suerte de hacer muchas cosas distintas y me apasiono con las cosas que hago y en el fondo me encanta poder contar distintos relatos y la he hecho bien del Amazonas Festival de Viña Festival de Viña Rolling Stone de Rolling Stone al mundo con Catador que más Pablo Ugarte muchas gracias por haber estado gracias por la invitación por haber aceptado estar en este humilde programa y la vida nos seguirá encontrando saludos a la a la Sofía a tu señora a tu familia y a ustedes amigos si Dios quiere el próximo sábado no es la noche desde acá desde el hotel Hyatt Centric gracias a Restaurante Amandín Viña Viu Manen a Van Trust Capital a Pesebrera a Inmobiliaria Valle Bendito a Ruta 66 a Ruby Tuesday a Elanti Home a Live Properties especial saludo a Guile Portalupe a Aguas Templanza un gran saludo a Ruby Tuesday a todos los que nos acompañan a Trek Diseño y a Sens Perilanti y nos vemos el próximo sábado aquí desde la recámara con el guatón Encina Hotel Hyatt Centric su casa gracias a Pablito Ugarte y nos vemos si os quiere en 7 días más aplausos aplausos con el guatón Encina